La Fuerza Pública instalará puestos de control en los lugares más concurridos del Valle de Aburrá como un refuerzo de seguridad para garantizar la protección de los menores en esta celebración de Halloween. Dentro de las medidas, las autoridades utilizarán drones y el halcón de la policía para la vigilancia. No permita que sus hijos salgan solos, acompáñenlos permanentemente, cójalos de la mano. No permita que ellos consuman dulces de personas extrañas. Si reciben dulces de personas extrañas, verifique esos dulces, verifique que estén bien empacados, verifique que no sean dulces húmedos, verifique que no sean dulces desmoronados. Durante la jornada se contará con el 100% de operatividad de las cámaras de seguridad en todo el Valle de Aburrá. En los demás municipios de Antioquia también habrá controles. Tenemos unidades de infancia y adolescencia en este momento. Un dispositivo de más de 300 hombres en todo el departamento de policía. Estamos haciendo monitoreo en este momento a través del centro de mando de la Policía Nacional, a través del puesto de mando. En este momento tenemos un despliegue de todas las unidades del departamento. La Secretaría de Movilidad realizará controles en los alrededores de los centros comerciales y en vías principales de la ciudad. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!